¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido celos? Sí, quizá de un amigo, o de tu hermanito, o de tu hermano mayor. ¿Sabes qué son los celos? ¿Qué pasa cuando aparecen en tu mente? ¿Qué sientes? Yo cuando tengo celos, a veces lo confundo con enojo, con tristeza, y a veces lo siento un poco aquí en el estómago. Conozco a un niñito que se ha sentido celoso últimamente. Se llama Marcelo. ¿Lo quieres conocer? ¿Sí? ¿Listo? ¿Lista? Es hora del cuento. Una espinita de celos para Marcelo. En este momento, la felicidad reina en la familia de Marcelo y de su hermano mayor, Octavio. ¿Por qué? Mamá acaba de traer al mundo a una hermosa bebé, una hermosa niña que se llama Rosa. Pero también papá tiene un nuevo trabajo, así que toda la rutina de esta familia se tiene que reorganizar, porque muchas cosas son nuevas. Llega el día en que por fin mamá regresa al trabajo y Marcelo se extraña mucho. Y ahora, mami está siempre cansada y solo se ocupa de la bebecita y papá se tiene que ir muy tempranito al trabajo. Todo el mundo de Marcelo ha cambiado. Le llaman a esto la nueva organización. Cada mañana, papá despierta a Octavio muy tempranito y desayunan los dos juntitos. Y justo antes de irse, despiertan a mamá y a Marcelo. Luego, Octavio y papá se suben al carro y se van juntos. Y mientras Marcelo los ve por la ventana. Adiós, papi. Adiós, hermano. Y entonces, inicia la rutina de todas las mañanas. Aparece mamá toda despeinada y con mucha prisa, porque la bebé está llorando y dice, ay, rápido Marcelo, ponte la ropa. Vístete tú solito, que ya eres un niño grande. Rápido Marcelo, desayuna tú solito. Y Marcelo come muy rápido. Y luego, con delicadeza mamá toma la bebecita y la pone en el portabebés. Y agarra a Marcelo de la mano y corriendo lo saca de la casa. Y van corriendo y caminando muy, muy, muy rápido. Llegan a la escuela y lo empuja como si fuera un paquete. Y le dice, adiós, Marcelo. Marcelo se siente ninguneado. Claro, que aún sabe que lo quieren. Pero todos los mimos y todas las atenciones se las lleva Rosa. Y esa forma que tiene mamá de olerle su cabecita y decirle, ay, mi bebecita linda, tu cabecita huele a caramelo. Como que ya no le gusta. Como que le está molestando. Pero luego piensa en los momentos en los que su hermano mayor Octavio pasa con papá. Desayunan juntos y se van solos a la escuela. Y todo eso lo siente como un puñal aquí en su corazón. Es como si le hundiera una espinita clavada en el corazón. Y pues le duele mucho más desde que nació Rosa. Oh, pobrecito. Cuando Marcelo se da cuenta de que nadie le hace caso, esa espinita llamada Celos le duele mucho más. Y con el corazón herido, Marcelo se pone triste y se aísla durante el recreo. Pero su maestra se da cuenta y se acerca a él. A ver, Marcelo, ¿qué pasa? Es horrible. Ya no soy el peque de la casa, le confiesa. Pero tampoco soy hermano mayor. Ya no soy importante para nadie. Su maestro responde. Ay, Marcelo. Lo que pasa es que ahora tus papás están desbordados y muy cansados estos días. Pero créeme, esta situación no durará mucho. Porque, ¿sabes qué? El amor no depende del lugar que se ocupa en la familia. Y entonces a Marcelo se le ocurre una magnífica idea. Por la tarde propone a su mami poner solito la mesa. Mami, mami, yo te ayudo. Qué amable eres, dijo su mamá. Eres mi niño precioso. Y últimamente no hacemos muchas cosas juntos, ¿verdad? Sí, ya sé, dice Marcelo. Es porque Rosa es muy pequeñita y, pues, te da mucho trabajo, ¿verdad? Eso es, exactamente, dijo mamá, abrazándolo muy, muy fuerte. Pero no te preocupes, Marcelo. Esta etapa pasará. Al día siguiente era sábado y papá se asomó al cuarto de Marcelo. Hola, hola, buenos días. ¿Quieres ir conmigo? Vamos a traer pan para desayunar. Sí, 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 dice Marcelo. Vayamos en bici tú y yo solos. ¡Guau! Y tan rápidamente como se levantó de la cama, esa espinita de celos se fue con el viento fresco y volvió al campo donde deben estar las espinas. Y Marcelo se sintió feliz. Fin del cuento. Los celos son una emoción displacentera que no siempre la reconocemos como sufrimiento. A veces los adultos pensamos que los niños celosos son malos porque hacen cosas para llamar la atención. Pero, mami, papi, si no hablamos de los celos y no se reconocen, pueden crecer y crecer y crecer. ¿Y sabes qué? Toda la familia la pasará muy mal. Recuerda, si un pequeño siente celos es porque él o ella se percibe solo, ignorado o piensa que le están robando tu cariño. Y de repente, nosotros tenemos muchas cosas que hacer y otros niños que atender. Destina un poquito de tiempo a solos con cada uno de tus pequeños. Dale tu atención, tu cariño, tu escucha y verás que esos celos serán pequeñitos, pequeñitos. En la descripción te dejo toda la información para que puedas adquirir este bello cuento y leerlo a tus hijos e hijas. Hasta pronto.